Príncipes y princesas, bienvenidos a Pixie Dusty TV, un programa interactivo en donde los pequeños no solo se divertirán, sino que también se educarán junto a sus princesas favoritas. En el programa de hoy estamos sumamente emocionadas porque tenemos muchas cositas que hacer. Primero va a llegar Jasmine y nos va a leer un cuento muy muy hermoso sobre las amigas mascotas. Luego va a llegar Blancanieves y nos va a enseñar a decir algunas profesiones en inglés. ¿Qué serán profesiones? Y por último va a llegar Cenicienta a ayudarnos a preparar para el otoño porque ¿en qué mes estamos? En octubre y vamos a hacer nuestra propia cartera de calabaza. No olviden que mañana cumplimos dos años de aniversario y estrenamos nuestros nuevos servicios. Y la mejor manera de conocer cuáles esos servicios son es accediendo a nuestra primera página web PixieDusterPR.com a partir de mañana 3 de octubre pueden accesarla y ver todos nuestros servicios. Y ahora sin más preámbulo comencemos el programa. Mi nombre es Jasmine y hoy les voy a estar leyendo un cuento que se va a llamar La Amiga Mascot. Había una vez Betsy se sentía sola y triste. Su mejor amiga del mundo, Polly, se había mudado a otra ciudad. ¿Por qué no vamos al parque? ¿Por qué no vamos al parque? Sugirió su mamá. ¿O también podrías leer un libro? Pero nada era lo mismo sin Polly. El papá de Betsy llegó a casa y le dio un abrazo diciendo, No pongas esa cara tan triste, te traigo una nueva amiga. Abrió una cesta y Betsy miró de él. ¡Miau! Se oyó el interior. De donde salió una linda gatita que se la quedó mirando. Pero Betsy apartó la mirada. No quería una nueva amiga. Quería a Polly. La gatita trepó a la silla al lado de Betsy. Le tocó la mano con su pata y Betsy retiró la mano. La gatita le dio un pequeño empujón con su naricita. Sus bigotes le hicieron cosquillitas en el brazo y Betsy no pudo evitar sonreír. De acuerdo, aceptó. Juguemos. Betsy se puso a hacer collares con hilos y cuentas de colores. Y a la gatita le encantaba saltar por encima de ellos. Luego, cuando Betsy hizo un dibujo, la gatita le añadió sus propias huellas. Después del almuerzo, las dos jugaron a la escondite en el jardín. Y antes de merendar, Betsy le leyó un libro a su nueva amiga. No dejó de pensar en Polly, pero ya no se sentía tan triste. En lugar de ello, pensaba en cuánto le gustaría a ella la gatita. Después de merendar, la gatita se acostó encima de ella, mientras ella le escribía una carta a Polly. Tenía tantas cosas que contar, como lo de la gatita y todas las cosas que habían hecho juntas. Era divertido recordar sus aventuras. Te sigo echando mucho de menos, escribió. Pero te escribiré cartas. Y mi nueva amiga hará que siempre tenga cosas que contarle. Hasta aquí llega el cuento. Hasta luego, amigos. Hola, mis pequeñas manzanitas. Mi nombre es Blanca Nieves. Y bienvenidos a otra sección de I Speak English. Yo hablo inglés. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las profesiones. ¿Y qué es una profesión? Bueno, una profesión es un trabajo. Como el que hacen mamá, papá. Y algún día, cuando ustedes sean grandes, también lo van a hacer. Hay muchos, muchos, muchos trabajos en el mundo. Y todos son igual de importantes. Y hoy vamos a aprender ocho de ellos. Y vamos a comenzar por abogado. Un abogado es una persona que trabaja en tribunales, que trabaja en corte y defiende a otras personas ante la ley. Vamos a pensar, ¿cómo se dice abogado en inglés? Lawyer. Eso es cierto. Abogado es lawyer. Y vamos a pensar, ¡uh! Médico. Los médicos son los que nos curan. Los que ahora mismo están arriesgando sus vidas debido a este virus que nos ha estado atacando. Vamos a ver, médico o doctor. ¿Cómo se diría en inglés? Doctor. Eso es cierto. Médico o doctor sería doctor. Se dice y se escribe exactamente igual. Y vamos a pensar, bomberos. Los bomberos son los que apagan los fuegos. Vamos a ver, ¿cómo se dice bombero en inglés? Fireman. Fireman. Eso es cierto. Bombero es fireman. Y también existen artistas, personas que crean arte, ya sea pintura, ya sea danza, incluso teatro. El arte es muy, muy variado. Y vamos a ver, ¿cómo se diría artista en inglés? Artist. Eso es cierto. Artista es artist. Y los escritores son los que escriben las novelas y los cuentos que tanto nos gustan. Y vamos a ver, ¿cómo se dice escritor en inglés? Writer. Eso es cierto. Escritor es writer. Y vamos a ver uno que nos encanta. Cocineros. Son los que nos preparan mmmm. Esas comidas deliciosas. ¿Cómo se dice cocinero en inglés? Chef. Muy bien. Cocinero es chef. Y vamos a ver, los panaderos, los reposteros, los que hacen esos dulces, esos pies, esas galletitas. Mmm, delicioso. ¿Cómo se llaman reposteros en inglés? Bakers. Eso es cierto. Repostero es baker. Y por último, maestra, que son las que en estos momentos nos están enseñando todo lo que sabemos y también pueden haber maestros. ¿Cómo se dice maestra o maestro en inglés? Teacher. Eso es cierto. Maestra o maestro es teacher. Y vamos a ver, antes de culminar esta sección, vamos a repasar. Es muy muy importante repasar para que así no se nos olvide nadita. Vamos a ver. Abogado. ¿Cómo se dice abogado en inglés? Lawyer. Eso es cierto. Abogado es lawyer. Y vamos a ver, médico o doctor. ¿Cómo se dice médico o doctor en inglés? Doctor. Eso es cierto. Médico o doctor es doctor. Y vamos a ver, los bomberos. ¿Cómo se decía bombero en inglés? Fireman. Eso es así. Bombero es fireman. Y artista. ¿Cómo se dice artista en inglés? Artist. Eso es correcto. Artista es artist. Y vamos a ver, los escritores. ¿Cómo se dice escritor en inglés? Writer. Eso es correcto. Escritor es writer. Y vamos a pensar, uh, cocineros. ¿Cómo se dice cocinero en inglés? Chef. Eso es así. Cocinero es chef. Y los reposteros. Creo que después de esta lección haré un pie. Pero antes de culminar, ¿cómo se dice repostero en inglés? Baker. Eso es así. Repostero es baker. Y vamos a ver por último, maestra o maestro. ¿Cómo se dice en inglés? Teacher. Eso es así. Maestra o maestro es teacher. Y de esta manera terminamos la lección del día de hoy. Y creo que iré a hornear un pastel o un pie, pues me dio muchísima hambre. Y ustedes también deberían de merendar después de esta sección. Pero no se olviden utilizar una o más palabras de las que aprendieron hoy con sus amiguitos o su familia para que así las vayan practicando. Les envío un abrazo muy, muy grande y un beso enorme. Y los veo en la próxima. ¡Hola! Y princesas. Mi nombre es Cenicienta y bienvenidos a este segmento de Tiaras y Pinceles. ¿Comenzamos qué mes? Octubre. Y en el mes de octubre hay muchas, muchas, muchas calabazas. Mis favoritas. Y en el día de hoy vamos a hacer una manualidad parecida a una que previamente han hecho con otra princesa, pero la vamos a modificar un poco. En el día de hoy vamos a hacer una cartera en forma de calabaza. Esta está un poco construida, pero vamos a hablar primero sobre los materiales. Vamos a necesitar fieltro, claramente un color para un ladito y naranja para el otro, para la parte de atrás escoger el azul. Pues es mi color favorito y me encanta utilizarlo. Vamos a necesitar hilo grueso para poder coserla y obviamente su aguja, tijeras. Vamos a necesitar foamies, vamos a necesitar colores naranjas, cuantos ustedes quieran y también verde. Vamos a también necesitar una rotera y vamos a necesitar cintas de colores. Y por último vamos a necesitar vercro y brillantitos para simular botones. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como ya pueden ver, yo comencé mi calabaza, pero vamos a hablar paso a paso de qué hice. Muy parecido a la cola que hicieron con Ariel, vamos a hacer la parte de atrás un poco diferente a la parte de al frente. Yo recorté en un papel un patrón de mi calabaza para saber cuán grande la quería. Y para la parte de atrás lo que hice fue que le añadí un piquito a la parte de arriba. Esta va a ser la tapita de nuestra calabaza. Y como pueden ver, la empecé a coser. En el video de Ariel haciendo la cola de sirenita, hay un tutorial un poco más a fondo que este, así que vayan a ver ese video si tienen alguna duda. Pero vamos a seguir cosiendo. Voy a coger mi aguja con el hilo y voy a entrar la aguja de atrás para adelante para comenzar. Y luego la entrelazo por encima para pillar ese hilito que me está sobrando. Vuelvo y hago el mismo proceso. Y voy a continuar mi calabaza hasta terminar las partes que debo coser. Luego de que terminamos de coser toda la vuelta a la redonda a nuestra calabaza, vamos a ir marcando donde queremos hacer los rotitos para el amarre. Así que los míos van a ir aproximadamente por aquí. Luego de que hicimos los rotitos, vamos a ir trabajando las líneas de la calabaza. Ya yo pre-recorté algunas partes, pero lo que vamos a hacer es con el mismo patrón de calabaza que utilizamos para hacer esta partecita, vamos a hacer otro patrón y lo vamos a cortar en tiras, como yo hice por aquí. Y vamos a ir haciendo un color tras otro en foamy. Yo le puse los numeritos para no olvidarme de cuál fue el que recorté. Vamos a recortar los últimos dos que me quedan para así poderles enseñar un poco. Muy bien, luego de que terminamos de recortar, como pueden ver aquí, tengo ya todos los numeritos en orden como los quiero. Hicimos los rotitos antes para así saber cuál pieza puede que tape al rotito o no y recortarla un poquito para que eso no suceda, pues necesitamos que el rotito esté sumamente visible. Y en este caso, la que tapo a mi rotito es la número uno, así que voy a recortar un poco a la parte de arriba para que esta sea más fina. Ya hice eso, voy a ir pegando cada una de las piezas. Es importante que las piezas no se toquen, que se vea un poquito el fieltro que tenemos abajo. Así que vamos a pegar pequeños, muchísimo cuidado con la pega caliente, es preferible que llamen a mamá, papá o un encargado. Luego de que terminamos de pegar cada una de las partes, ve lo hermoso que se va viendo. Vamos a tomar nuestro pedazo de velcro y vamos a medir dónde lo queremos colocar y dónde va a terminar cayendo y lo vamos a pegar en ese lugar. Para la cinta, escogí una cinta muy muy fina y luego encontré otra del mismo color en blanca y lo que hice fue que la trencé previamente, pero es muy importante que midamos cuán larga la queremos. Así que ya que estoy feliz con el largo de mi cinta, voy a insertarla por el ratito que habíamos hecho y le voy a hacer un nudito. Luego de que hicimos la cinta, es muy importante que la peguemos por la parte de atrás estas esquilitas para que no se vea feo. Y ahora vamos a trabajar el tope. Como les había mencionado, quiero utilizar foamy verde para añadir unos toquecitos, como simulando una hoja, pero es muy importante pegar de antemano lo que va a actuar como nuestro botón, que en el día de hoy escogí esta mariposa azul. Así que la voy a poner justamente encima de donde puse el velcro. Para los destellos de las hojas, decidí recortar unas tiras de color verde al azar, no importa cómo queden, y las voy a ir posicionando donde mejor me gusten. Y tras pegar los destellitos y dos piedritas verdes que me encanta cómo se ven, terminamos nuestra cartera de calabaza. Ven qué cosa hermosa. No puedo esperar a ponérmela en el día de Halloween que de hecho, ¿de qué me vestiré este año? Aún no lo sé, tengo que verificar con las demás princesas. Pero como pueden ver, es una manualidad sumamente versátil y los pequeños la van a amar para esta época de otoño. No olviden que mañana abren nuestros nuevos servicios y pueden obtener mercancía como nuestro lazo exclusivo de Halloween. Allí sencillamente accedan el link que hay en la cajita de comentarios. Espero se hayan divertido muchísimo en el día de hoy conmigo. Les envío un beso enorme y los veo en la próxima. Esperamos hayan disfrutado muchísimo en el día de hoy junto a Yasmin, Blancanieves y Cenicienta. No olviden acceder a nuestra nueva página web pixydustedpr.com y nuestro Facebook pixydusted.pr e Instagram vía pixy.dusted. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y los vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!